Ja, Flow Impact, Mr. C, D-Wall, Music Makers, G-Rex Jaja, pa' todos esos enamorados, de parte de su amigo, Mr. C Vamos a darle al romantiqueo Ok, ja, dice Yo te amo tanto, y estar a tu lado es lo que deseo tanto Aunque sea mi amiga, yo siempre te sigo amando Aunque te he curado, este amor tú has jugado Con mis sentimientos, los has reaccionado Pienzas que no tengo sentimientos, y piensas que soy de un gueto de inquietos Pero yo te amo, te adoro y te anhelo Pero eres la baby, quiero mis sentimientos Todos te desean, pero no comparan a ese amor cabrón que tengo de verdad Este amor es muy fatal, te quiero mucho y te voy a amar Quiero que seas mi lady, mi amor mamá Yo te amo de verdad, y contigo quiero estar Yo te amo de verdad, y contigo quiero estar Quiero que seas la lady perfecta Para ese chamaquito que te quiere del 1 hasta el 90 Aunque estés contenta, te amo y quiero que sepas que eres mi reina T-Word Ok Para que les sirva inspiración A todos Con Flow Impact Ok Vamos a darle Sabes que te he amado desde el primer año Y te sigo amando Muy desesperado Que casi no aguanto Acecho y llorando Para que mires que tengo sentimientos y que no soy raro Para que te quede claro Que te sigo amando Para que te quede claro Que te sigo amando Muy desesperado Baby Yo te quiero de verdad Dame la oportunidad Yo te quiero de verdad Dame la oportunidad Porque te amo de verdad Porque te amo de verdad Eres mi amor real Eres mi amor real Dame la oportunidad Yo te amo de verdad Y te quiero gozolar Y a tu lado de estar Dame la oportunidad Yo te amo de verdad y te quiero consolar Y a tu lado estar Flow Impact, Mr. C Apoyando al género, G-REC Con la colaboración de Lizard, The Crazy Ajá, pa' todos estos enamorados Music Makers, ok